Muchas gracias a todos. Llegamos ya al final de nuestra jornada. Nos queda yo creo que un ratito para poder responder algunas de las preguntas que habéis estado planteando. Tengo por aquí una que yo creo que va para Pablo. Pablo, pregunta la audiencia. ¿Cuáles son las emisiones debido a la movilidad previstas en Madrid y Nuevo Norte y si hay medidas previstas para reducirlas? Sí, la MPG en el anejo de evaluación ambiental incluye una estimación de las emisiones, tanto directas como indirectas. De acuerdo al informe de la Comisión de Expertos sobre Transición Energética del Ministerio de Energía. Contempla distintos escenarios, tanto temporales como del mix energético de implantación del vehículo eléctrico. Y además estudia no solo las emisiones de los vehículos, sino también de los propios edificios residenciales, terciarios, etcétera, según la Directiva 2010-31 de la Unión Europea. La conclusión del informe es que Madrid y Nuevo Norte no supone ninguna merma en la calidad del aire y que no supone ningún obstáculo en la consecución de objetivos municipales ni regionales en cuanto a cambio climático. Y efectivamente se incluyen medidas correctoras y preventivas para reducirlas. Muy bien. Jorge, no sé si puedes plantear alguna pregunta de las que… Sí, otra pregunta relacionada con movilidad, que ha entrado desde una perspectiva más cercana. Se pregunta, o se comenta, dice la pregunta, dice, desde los barrios colindantes a Madrid y Nuevo Norte, se teme que el nuevo desarrollo suponga la atracción de nuevos flujos de tráfico de paso que pueden producir efectos negativos en tales barrios. ¿Habéis analizado este efecto? Sí, la MPG incluye concienzuos estudios de tráfico, tanto para el conjunto como para los ámbitos individuales. Estos modelos de tráfico no se limitan al ámbito en sí, sino que está metido todo el municipio. Incluye los viarios colindantes, incluye las principales arterias de conexión a la ciudad. En ese sentido, como decíamos antes, la diversificación de accesos, cerrar la herida transversal y longitudinal y la implantación de transporte público, da como resultado que en esos estudios, que no solo no hay merma, sino que en determinados viarios colindantes se mejoran las condiciones de intensidad y capacidad del tráfico. Muy bien, aquí tenemos por una parte una felicitación respecto a esta última ponencia y el que Europa ya se esté fijando en Madrid Nuevo Norte como un proyecto demostrador. Y también una pregunta, ¿cuáles son, en vuestra opinión, los principales retos para descarbonizar la construcción del proyecto? Vale, bueno, como hemos comentado, aún estamos en fase inicial y en las siguientes fases ya iremos definiendo exactamente dónde vamos encontrando esos retos para descarbonizar en todo el proceso constructivo y en toda la cadena de valor. Pero bueno, los primeros resultados que sí que hemos ido viendo, vemos que la cadena de suministro, especialmente en un proyecto tan demandante como puede ser Madrid Nuevo Norte, puede ser un factor clave, es decir, que los propios fabricantes de materiales tengan esa capacidad de dotar materiales, biomateriales o materiales de bajas emisiones, con la necesidad que vaya teniendo el proyecto. Esto consideramos que, bueno, no sólo el efecto tractor de Madrid Nuevo Norte tiene capacidad para superar ese reto, sino que además apoyado en esa estrategia de gestión de residuos para esos primeros años y más centrada en los proyectos de urbanización, creemos que nos permitirá de alguna manera sobrepasar o abordar este reto con mayores garantías. Muchas gracias, Javier. Jorge. En relación con energía, nos preguntan qué escenario creéis que es el mejor de cara al cambio climático. Entiendo que se refiere a esos escenarios de distintas tecnologías que habéis presentado. Bueno, pues la verdad es que el cambio climático se puede valorar, la mitigación del cambio climático, evidentemente los escenarios electrificados no tienen emisiones locales y las emisiones son nulas si se compensa con la producción renovable, con lo cual en ese caso y luego respecto a la resiliencia, el mejor escenario sería la geotermia, es la más resiliente, a que haya un cambio climático, de alguna manera ese cambio de pocos grados, que además, como ha explicado Flavio, en el M de paisaje prácticamente sería muy reducido porque se incrementa vegetación, etcétera, pero aún en el caso de que se diera, los temas geotérmicos les afecta muy poco la subida de temperaturas con respecto a la resiliencia. De acuerdo. Gracias, Antonio. Y, bueno, han entrado varias preguntas que yo creo que esto te lo voy a hacer a ti, Jorge, esta pregunta. Así que yo creo que si te subes aquí al… Lo siento, te ha tocado. Porque tenemos varias preguntas que hace la audiencia, muy oportunas por cierto, que tienen que ver con siguientes pasos. Entonces, hay cuestiones como esto como sigue, para cuándo las grúas y la eterna pregunta de cuándo veremos las primeras viviendas. Tú nos dices, Jorge. Bueno, hemos hablado de sostenibilidad, hemos hablado de estrategias y hemos hablado de complejidad del proyecto. Ya veis que es un proyecto en el cual no intervienen solo la iniciativa privada, los promotores o propietarios del suelo, sino que hay infraestructuras de primer nivel de escala metropolitana. Esas ampliaciones del metro, ese gran intercambiador o, bueno, por supuesto, la transformación de la estación de Chamartín. Esto significa que el esfuerzo de coordinación entre todos estos agentes es clave. Y antes de acometer esos proyectos de urbanización, esos proyectos constructivos de infraestructuras, cuyas directrices emanan de todo este trabajo y que tienen que contribuir, hay una labor de coordinación a alto nivel entre todos estos agentes que es imperativa. Se ha trabajado en estos últimos meses con las administraciones para la suscripción de un convenio que proporciona este marco de coordinación, un convenio administrativo en el cual participa el ayuntamiento, la comunidad, el ADIF y el propio Distrito Castellana Norte, que va a permitir establecer o diseñar un plan de coordinación de alto nivel que identifique las interferencias principales entre las distintas actuaciones, que identifique qué es lo que tiene que hacer cada uno de los agentes en cada uno de los pasos de diseño, proyecto, tramitación, que identifique los compromisos, incluso económicos, de cada una de esas partes y que permita establecer una programación global de las actuaciones en la que apoyarse para a partir de ahí desarrollar los proyectos de urbanización. Esto que nos lleva a que este marco de coordinación estaría desarrollado...